bueno saludos a todos vuelvo otra vez porque a petición de lo que me están pidiendo la insoladora que como es que aclera bueno miren lo ahora aquí lo voy a enseñar como del principio yo estoy haciendo la insoladora mire conseguí esta maleta esta maleta la venden aquí barata en alemania la venden barata una maleta de aluminio la pueden hacer de madera la pueden hacer de diferente la pueden hacer de diferente forma y de esta forma ustedes pueden hacer la insoladora una maleta el tamaño que ustedes quieran hacerla eso está en dependencia de cada cual el tamaño de la placa que quiera hacer después la segunda parte vuelvo y repito es picar el cristal adentro porque usted tiene que poner el pcb el circuito impreso la placa esta placa que les voy a mostrar ahora miren aquí esta placa ustedes tienen que que ponerla arriba entonces yo lo que hice fue buscar un cristal y una base para poner el cristal es parecido al escane al escane ahora mismo lo voy a enseñar aquí lo que yo hice miren lo cogió un cristal lo piqué por dentro al ancho de la de la y le puse estas bases plásticas porque aquí la venden en plástica y ya yo lo cogí lo que hice fue pegarlo con la pistola esta que ustedes ven ahí tuve que pegarlo y ya sirve para dentro de déjenme ver recogen la medida dentro la maleta la altura déjenme seguir acuérdense que estoy grabando en vivo porque todos necesitan la insoladora y ese es el objetivo entonces le ponen le ponen esto ya fíjense que fácil no tiene si es una caja de madera bueno usted tiene que es una caja de madera pero en caso mío tengo dos esta es la segunda insoladora que estoy haciendo la tengo tres insoladora vaya para decirle más claro eso va eso entra que abajo voy a ponerle el circuito electrónico que ustedes vieron en el otro tutorial que pasó mostrarlo mírenlo aquí esto lo que va debajo ya lo hice y ya lo que pongo y la insoladora le pongo un cristal arriba aquí un micro en la tapa y el time y el time por fuera lo pueden hacer de diferentes formas este es alemán el aire en vivo en directo en este canal educativo recuerden que esto es un canal educativo al servicio de todos los jóvenes del mundo principalmente los jóvenes que les gusta la electrónica y que quieren aprender con alemania al aire alemania le está pasando los experimentos pruebas de laboratorio estoy haciendo insoladores equipos de laboratorio equipos para taller estoy haciendo para que lo hagan sigan la secuencia los tutoriales los mini tutoriales porque lo estoy subiendo a google google youtube que es mi canal y ahí están todos los vídeos con todas las descargas y todos los cohen si me pueden inscribir si quieren pero poco un correo electrónico muchas gracias a todos sigan con alemania